Hoy voy a contar un día de clase. Empiezo la jornada a las 6 en punto de la mañana. Tomo el desayuno, después me preparo y cojo el autobús para ir a la escuela. A las 8 menos cuarto tengo deportes. Luego a las 10 menos 5 tengo dos aras de francés. A las 12 y 10 tengo tecnología. Y estudios sistémicos a las 1 y 5 de la tarde. La penúltima clase es música a las 2 y cuarto de la tarde. Y la última clase es literatura inglesa que es a las 3 y 10 de la tarde. Vuelvo a casa en autobús. En mi casa no hago mucho. Voy al gimnasio por una hora. Después voy a mi casa, me baño, ceno con mi familia. Luego hago mis deberes, repaso y me conecto en internet. Por fin me acuesto a las 11 y 12. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!